Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gael, hoy les traigo un nuevo video donde haremos el famoso tamal de doritos, así que comenzamos Bueno chicos, pues los que me siguen de hace tiempo sabrán que como hace unos 2 años, no recuerdo el tiempo exactamente, hice uno pero fue The Runners Y pues si me salió y sabía bueno, ¿verdad? Así que pues ahorita volvió a salir de moda y pues lo vamos a volver a intentar pagar con doritos Bueno chicos, pues vamos a comenzar, y bueno pues ya la madera sabe lo que tiene que hacer, así que pues primero vamos a triturar los doritos Lo voy a abrir primero Así, pues lo voy a crear con las manos para que se vean fácil Miren, así va quedando Yo creo que está, le falta un poquito más Bueno chicos, pues ya así han quedado Bueno chicos, pues se tiene que quedar así pues para que no se haga tan feo, así tiene que quedar como con pedazos así Ahora vamos a hacer un perro con la sopa Lo vamos a partir Bueno pues lo vamos a sacar No chicos, pues para esto, para que no quede aquí la verdura Vamos a utilizar un plato para vaciar todo y el condimento que trae Bueno pues ya se cayó todo, pues está mejor Así que pues vamos para más fácil Bueno chicos, pues ya quedó así Ya quedó limpia Ahora pues, pues para que no vamos a poner este ticillador La voy a poner aquí Y pues me voy a dar la ticilladora junto con los chetos Bueno chicos, ya después de estar un rato moviéndole Pues ya quedó así Bueno pues se ve bien Y huele bien Así que pues ahora vamos a proceder a echar el agua caliente Pues ya que lleva agua Bueno chicos, ya tenemos el agua Entonces vamos a proceder a calentar Nada para de cinco minutos Así que pues vamos a esperar a que se caliente Bueno chicos, pues ya que este agua caliente Así que pues ahora sí vamos a echarse Para esto pues voy a agarrar un trapo para no quemarlo Bueno chicos, pues ya terminé Así que pues ya Bueno, no se lo pueden llevar Y no lo puedo tirar Así que pues vamos a doblarlo Así que pues vamos a esperar un poquito a que se haga Así quedó Bueno chicos, pues ya pasaron como 10 minutos aproximadamente Así que pues yo creo que ya debe de estar Así que pues ya vamos a proceder a vaciarla aquí en el plato Para probarlo Bueno pues sí, 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 como consistente Y como, como dura pues Como que ya se hizo Así que pues vamos a ver Miren chicos, quedó así Pues se ve bien Esto que se ve aquí como blanco No, no alcanzé a grabarlo Pues le chequé a Oaxaca Porque pues así había visto que le hacían Así que pues miren Sí se ve bien Y pues huele rico Así que pues vamos a probarlo A ver a que sale Pues sabe bien la verdad Sabe más a los doritos No sabe hasta como la sopa Pero pues sí salga rico Bueno chicos, pues yo me lo estoy acuchareando un rato Comíndole pues Así que pues sí está bueno Obviamente no es la gran cosa Pero pues sí está bueno Sí se lo recomiendo que lo hagan Así que chicos Hasta aquí llegó el video Les espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Darle like y compartirlo Para que mucha gente lo vea Adiós